Él está interesado en irse para Estados Unidos con sus dos hijos y está dispuesto a entregar su... Bueno, el coche y la moto son su trabajo, es el trabajo de toda su vida. Te estás desprendiendo de cosas muy valiosas en Cuba, las estás regalando a cambio de un patrocinio para tres personas. Amigos, esta es la situación que se está viviendo actualmente en Cuba con el tema del parol, con el tema del patrocinio. Son muchas las familias cubanas que están esperando que les llegue este parol. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Siempre en Cuba hay tendencias, siempre en Cuba hay algo de qué hablar que tiene que ver fundamentalmente con el éxodo masivo que experimenta este país. El 2022 sin duda fue de los años donde se registró el mayor número de cubanos que salieron de Cuba hacia otros países buscando nuevos sueños, buscando nuevas oportunidades. Con el inicio de este 2023 se ha dado una tendencia que ha esperanzado a muchísimos cubanos. Es algo conocido como el parol, es una nueva política que ha implementado el gobierno de Estados Unidos. Quizás en un inicio con intentar frenar un poco la frontera entre México y este país han sido muchísimos los cubanos que han recorrido varios países suramericanos con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Quizás motivado por esta situación tan difícil, el gobierno norteamericano implementó el parol. Básicamente en qué consiste esta política. Si un cubano tiene un amigo, una persona básicamente que se haga cargo de su llegada a ese país, que tenga una propiedad, que tenga una cuenta bancaria, que asuma que se haga cargo de un cubano, de dos cubanos, incluso hasta de una familia cubana. Entonces el gobierno norteamericano le otorga la visa a ese cubano, a esa familia. Muchos cubanos, por supuesto, cuando se enteraron de esta nueva medida, vieron las puertas del cielo abiertas y vieron una posibilidad más real de llegar a los Estados Unidos a través del parol. Yo he estado indagando con muchos amigos, vecinos, desde que me encuentro en Cuba, en esta visita de 2023. Y créanme que de cada tres personas, una o ya le llegó el parol o están esperando que le llegue el parol. Si llega el parol a toda esta cantidad de cubanos que lo están esperando, yo creo que en este 2023 se quedaría prácticamente vacía la isla de Cuba. Les comentaba que he platicado con muchos vecinos, aquí me encuentro con un vecino, con mi buen vecino, que es prácticamente como de la familia, me vio nacer. Jorgito, Jorge, es increíble, tú me comentabas la cantidad de cubanos que se está yendo por el parol. Bueno, casi. Tu hijo mayor le acaba de llegar un parol y se va a ir con toda la familia, ya tú tienes a tu hijo más pequeño, tus dos hijos se te van a ir de Cuba. Ya se fue uno y próximamente se irá el otro. O sea, que las familias cubanas se siguen desintegrando, las familias cubanas cada día están menos unidas, no porque lo deseen, sino porque la situación económica del país así nos está obligando. Bueno, Jorgito me platicó, me dijo que si yo podía hacer un video para el canal abordando el tema del parol por una sencilla razón. A él se le fue su hijo más pequeño hace unos 4 o 5 meses, dentro de poco se le irá su hijo mayor, él se queda nada más con su esposa acá en Cuba y tú también quisieras que te llegara el parol. La posibilidad de que alguien me pudiera poner el parol, yo le hacía un negocio. Tú tienes un negocio para una persona que te haga el parol, ¿en qué consiste? Yo tengo un carro de 8 plazas, un fisicorre, y tengo un triciclo eléctrico belga, bastante grande, de los más grandes que hay, en perfectas condiciones, casi nuevo. Ahora yo lo pueda ir pasando en el video para que lo vean. Si acaso apareciera alguien que le interesara dejarle a algún familiar esas cosas aquí para que pudieran trabajar con él, yo si me pone el patrocinio a mí y a mi señor, le dejo los dos vehículos. O sea, ¿qué tú dejarías tu coche y tu motociclo a un familiar cubano si alguna persona desde Estados Unidos te patrocina, te pone un parol a ti y a tu esposa? Así mismo. Así consistía el negocio. Bueno, Jorge, vamos entonces a mostrar tu coche y tu motociclo. Este modelo es americano, ¿qué marca es? View 50. Un View 50. Es que Opisicorre. Tiene capacidad, me comentabas, para 8 personas. Muy amplio, que está bien desahogado adentro. ¿Cómo tiene la mecánica el carro, Jorge? Tiene un aro reparado a Mercedes a 97.50 y tengo un FIVECO con todos sus papeles para montarlo. Ah, está muy bueno. O sea, camina muy bien este coche. Sí, está perfectamente con todas las condiciones. Un carro de trabajo, que trabaja todos los días. Y este es el triciculo eléctrico. ¿Lo ves, lo dices? Es uno de los más grandes sitios que hay aquí en Cuba, en perfectas condiciones. Todo le funciona perfecto. Con la carga, la batería en marcha. Los más grandes sitios que hay aquí en Cuba, las gomas están nuevas. No. Amigos, esta es la situación que se está viviendo actualmente en Cuba, con el tema del parol, con el tema del patrocinio. Son muchas las familias cubanas que están esperando que les llegue este parol, que les llegue este patrocinio, salir de Cuba buscando nuevas posibilidades, en este caso en los Estados Unidos. Aquí les he estado compartiendo el caso de una familia muy cercana, son vecinos, son parte también de mi familia. Me he criado toda la vida al lado de estos excelentes vecinos. Son también como forjitos para mí, como un padre. Lo quiero muchísimo, él está interesado en irse para Estados Unidos con sus dos hijos y está dispuesto a entregar su... Bueno, el coche y la moto son su trabajo, es el trabajo de toda su vida. O sea, él todavía se ha dedicado al tema de ser taxista, botear como se dice en Cuba, o sea, tener un carro en Cuba. Y este motito implica años y años y años y años y años de esfuerzo. Él lo entrega a una familia en Cuba si alguien desde Estados Unidos le pone un patrocinio a su esposa y a él. Jorge, muchísimas gracias. Pues nada, es triste la situación que se vive, pero ojalá, ojalá que pronto te puedas reunir con tus dos hijos en Estados Unidos y que esté una vez más la familia unida. Eso es lo importante. Bueno, Michelle, gracias a ti por hacerme el favor de publicarme eso. Bien, amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Hemos compartido el tema, el parol del patrocinio. El tema candente para los cubanos de la isla. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Camino al sueño, camino a una mejor vida. El patrocinio me interesa para tres personas. Mi mamá, yo y mi esposo. O sea, sería Jorge, ya en vez de para dos personas, para tres. Para tres. Sería también tu mamá. Quiere irse contigo. Son tres personas que vamos a la medicina conmigo que mi mamá no van a tener problemas con ella porque ella tiene dos hermanos míos más allá, que son los que se van a hacer cargo de ella. Pero ellos no pueden en estos momentos ponernos el patrocinio a nosotros. Y en ese proceso estoy buscando y dando la visión esta de los dos carros, el VIEW y el triciclo eléctrico para ver si encontramos a los que nos ponga el patrocinio. Perfecto, perfecto. Pues el negocio sería para tres personas. Para tres personas. Tú estás entregando parte de tu vida, tu trabajo. De la vida mentera. Mi trabajo de 57 años. Te estás desprendiendo de cosas muy valiosas en Cuba. Las estás regalando a cambio de un patrocinio para tres personas. Para ti, para tu esposa y para tu mamá. Perfecto. Tengo incluso, tengo un capate también, que si tengo que incluirlo, lo incluyo también en el negocio. Una pequeña moto también la vas a incluir. Un capate. Muy bien, gracias Jorge. Bueno.